Hey Raza de New Metal Esmore con Replica Pues bueno, hicimos una reseña en lo que fue el 2016 Y bueno, mucha gente estuvo mandando inbox, estuvo mandando correos De que qué onda Replica y no mencionaron estos discos Así que bueno, vamos a hacer una segunda parte de lo que fue la reseña de 2016 Aquí en esta onda que fue Reseña de 2016 Tocadas, conciertos Etcétera, etcétera Así que bueno, empezamos con algo que a mí en particular se me hizo muy chido Que fueron las tocadas en el DF de cuatro bandas Que son de las más viejonas De las más clásicas, como lo fue Rolling Stones, The Who Estuvo Royal Waters, estuvo Black Sabbath Estuvo el Heaven and Hell Festival Estuvo llenísimo, estuvo de lujo Por ahí, ni más ni menos estuvo Ramstein Estuvo Twister Sisters, estuvo The Ghost, estuvo Free Factory, estuvo Moonsroom Head Estuvo Sofocation, estuvo Animal, estuvo Alien Farm Y un montón de bandas, un festival que bueno, ya tiene varias ediciones Y el Heaven and Hell, pues bueno, es un festival que vale la pena ir Hubo otro muy bueno, que fue el Kenok Fest, allá por Toluca Donde estuvo Slim Love, Defton, The Sugar, Kill Switch, Haybridge, Death Driver Un montón de bandas en dos días también, ese fue en dos días El Kenok Fest 2016 Y en Monterrey, pues bueno, ya saben, tenemos cuatro festivales ya en ley Que es el Machaca Fest, es el Hellu Fest, es el Pan Norte Hoy se incorporó el Northside Festival, el México Metal Fest, el Sky Wars Y por ahí, varios rock en tu idioma también muy buenos que se dieron este año Presencias de bandas, pues bueno, aquí estuvo por ahí Zoom 41, también de esas bandas así de punk feliz Por aquí estuvieron en la ciudad, por aquí estuvo Paul Gilbert También ahí de Next Stage Estuvo quien más, un montón de grupos Y discos, pues bueno, volvemos a lo que son los discos muy importantes Que en 2016 fue el regreso de Metallica Testament, Megadeth De los cuatro grandes del metal Tres sacaron discos este año Antrax también por ahí Pero bueno, eso ya lo mencionamos en el capítulo anterior Abad sacó discos este año Aymon Amar sacó discos este año Destruction, Meshuga, Dream Theater, Sonata Ártica Baby Metal, Aborted, Moon Zorro Y bueno, para todos los fans del metal en español Pues bueno, ahí la gente es de Brujería Regresó musicalmente este año Con un disco ahí bastante locochón También en Brujería está presente Este video latino de 2017 Ya está anunciado, así que muy probablemente Dejan a Monterrey también Ya que ellos siempre aprovechan las vueltas a México Para darse dos, tres tocadas Así que, bueno, ya saben Brujería sacó discos nuevos este año Meshuga, super disco Abad, pues bueno Ahí una onda medio locochona M-Monomarque, por ahí subimos en el heaven and hell Por ahí los vimos con muy buena escenografía y toda la onda En el New Metal, bueno, hubo regresos Sorpresivos y muy buenos LAMONGOD, por ahí sacó un EP al final de año Mashinghead sacó una empea final de año, por ahí el disco de Haybridge está bastante bueno, bien poderoso, así entre trash y hardcore, está ahí lo de Bullet For My Ballroom, que bueno, el mínimo que está más o menos a esa banda, el regreso de American Head Charger, una banda de las primeras acá del New Metal también, Dove, Ball Beat, una banda que está cerrando los mejores festivales en Europa, en Estados Unidos, sacó el disco este año, salió en versión nacional baratona, así que es bien la oportunidad, chequenselo, yo se lo recomiendo, el disco de Ball Beat, está bien bueno, y bueno, el de Gojiras, ese para mí, es un disco que está aparte, está muy bueno, esta banda de esos franceses, a mí me sorprendió la calidad de álbum que sacaron, Deftones, Korn, un montón de bandas también que volvieron, y el rock en español, actuó muchísimo, muchísimo rock en español nuevo, por ahí, lo de Radio Chaos, después de mucho tiempo, fui a sacar un buen álbum, o sea, a la calle, por ahí tenían dos, tres álbumes que se dieron muy subterráneamente, y este, pues bueno, ya entró un poquito más comercial, Lo de India Kuriaki, de Valterrama, es muy bueno, Animal, y Rata Blanca, dos de las de Canarias Bandes de Metal Argentino, que bueno, desgraciadamente en México, aún no se editan los, los discos de estas dos bandas, Esperemos que, en el transcurso de enero, febrero, marzo de 2017, los Ajitaki, Sony Music, o no se que compañía, por ahí también un nuevo de Zaratoga, de carajo, de los fabulos Cadillacs, de los Babasónicos, de Pato Machete, un montón de discos en español, también que se ayudan en este año, en lo comercial, pues The Strokes, Radiohead, Red Hot Chili Peppers, Green Day, el regreso de Regina Spector, una mujer que canta, como Numeros Ángeles, los Yokohira, digo, los Gorillas, los Blink 182, los Zone 41, pues bueno, para toda la gente que le gusta lo comercial, ahí están, esos también, esos lanzamientos, y en lo local, pues bueno, destacable, lo que hizo Oira, con un álbum triple, la gente de Celican, que por ahí sacó un EP bien bueno, cuando ordena su video, Neural Effects, que por ahí anduvo, ya presentando la primera parte de lo que es su nuevo material, la gente de Infercena, que se presentó en el Café Iguana, presentando su nuevo material, saludos para ellos, súper chido proyecto que traen, la gente de Lumanote, de Last Human, Lady Lumanos, y demás bandas que andan con ustedes, la gente de Nicotina, que se le sacó por ahí un EP, muy bueno, que se acabó, muy rápido, y para la gente que cree que no hay nada de Nicotina, pues bueno, allá no, un disquito como con seis rolas, cinco rolitas, que sacaba una edición muy pequeña, pero sí hay, y una banda también que por ahí, me sorprendió mucho este año, a finales de año, Efecto E, que bueno, como una vocalista, tenían, bueno, yo no conocía el Efecto E anterior, pero con esta chava que canta hoy, se me hace una de las bandas que son 2017, voy a dar mucho de qué hablar aquí en la ciudad, así que bueno, esto es un pequeño resumen de lo que faltó de mencionar en el pasado, reseñas de 2016, así que ese es el volumen de las reseñas, se vienen varias cosas muy buenas para la ciudad, ya anuncian Opet, ya anuncian Rata Blanca, ya anuncian Mad World, viene All Screen, a un festival, no recuerdo si el Machaca, o al otro festival muy bueno de por acá, así que, bueno, 2017 viene encargado, en la próxima semana, ahí, hay una sorpresa, porque una banda regia, le acaba de firmar una banda, una compañía brasileña, así que, estando en pendiente, porque por fin, sale una banda después de mucho tiempo, con contrato con una isquera, así que, esto es Ni Metal En More, con réplica, See you later, gente.